Música Se cruzaron por el cerro Su rumbo bien agarrado Música Música Y por allá ni tú la viste Dos tipos nos esperaron Música Nunca hay que hacer en la vida Para dolores ganas Música Y pasaron dos noches Y sin poder hacer nada Música Como cantando en Chicago Cuando la mente divierte Música 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 Música